30 de enero de 1933. Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania, poniendo fin a la democracia germana. Un elemento clave para el ascenso al poder del Führer llegó a través del Sturmabteilung, también conocido como SA, una organización paramilitar asociada con el partido nazi. A finales de 1933 contaba con más de 3 millones de miembros. Pronto su líder, Ernst Röhm, comenzará a exigir la retirada del poder de las élites alemanas y su reemplazo por nazis del ala más fanática. Sin embargo, Hitler necesita al mismo tiempo el apoyo de estas élites, particularmente del liderazgo militar, para consolidar el poder y en última instancia ve a la CSA como una amenaza. Durante la noche de los cuchillos largos, purga a la CSA, poniendo fin de manera efectiva a su poder político y militar. Uno de los aliados más cercanos de Hitler dentro del liderazgo militar alemán es Werner von Fritz. Thomas Ludwig Werner Freiherr von Fritz nació el 4 de agosto de 1880 en el castillo de Benrath, cerca de Düsseldorf, entonces parte del imperio alemán. Su educación estuvo marcada por su estricto padre, el teniente general Georg von Fritz, quien valoraba mucho el amor a la patria, la confianza, el deber y el honor. Salvaguardaba de manera tan despiadada la disciplina que a su hijo le resultaría difícil entablar relaciones estrechas a lo largo de su vida. Después de graduarse de la escuela secundaria, Fritz se unió al ejército y en enero de 1900 fue ascendido a teniente. Sin embargo, el servicio militar solo ofrecía al ambicioso Fritz oportunidades limitadas de ascenso y le resultaba difícil hacer amigos. Por lo tanto, se postuló para la Academia de Guerra de Berlín y después de aprobar el difícil examen de ingreso, comentó sus estudios en octubre de 1907. En esta nueva etapa fue un estudiante sobresaliente y destacó sobre todo por su conocimiento de la historia y la táctica de la guerra. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914 y Fritz sirvió como oficial del Estado Mayor en diversas funciones. En 1917 fue herido en la cabeza por fragmentos de una granada y recibió ambas clases de la Cruz de Hierro. La Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918 y durante el periodo de la República de Weimar, que fue el nombre que recibió el gobierno alemán de 1918 a 1933, Fritz continuó sirviendo en el ejército. En 1924, Fritz escribió una carta a Joachim von Stülpnagel, un oficial militar alemán, donde le expresaba su odio a la democracia. Esperaba que el general Hans von Secht llevara a cabo un golpe de Estado para establecer una dictadura militar y dejó por escrito que creía que Alemania estaba siendo arruinada por lo que él llamaba la propaganda de los periódicos judíos. Fritz finalizó su carta con una lista de todos a quienes odiaba. La lista incluía a Friedrich Hebert, el primer presidente de Alemania de 1919 a 1925. Pacifistas, judíos, demócratas y todas las personas que, según él, querían destruir Alemania. Fritz dijo lo siguiente, puede que haya pequeñas diferencias, pero al final todo equivale a lo mismo. Solo podemos confiar en nosotros mismos. La confianza, la verdad y el amor solo existen entre nosotros, los hombres alemanes. Werner von Fritz estuvo muy involucrado en el rearme secreto germano de la década de 1920, en el que Alemania intentó evadir los términos de la parte quinta del Tratado de Versalles, que, esencialmente, la había desarmado al limitar su ejército a 100.000 soldados y prohibirle tener aviones o tanques. Asimismo, Fritz, que trabajó estrechamente con la Unión Soviética en el rearme secreto, favorecía una política exterior pro-soviética y, a su vez, tenía un odio extremo hacia Polonia, a la que Alemania se había visto obligada a ceder Poznan, además de Prusia Occidental y Alta Silesia. Ya en 1928, Fritz comenzó a trabajar en el plan, que se conoció como el Caso Blanco, que era el nombre en clave militar alemán para la invasión en Polonia. Sin embargo, a finales de la década de 1920, Alemania no estaba aún preparada para tal invasión. En cambio, tuvo que lidiar con graves dificultades económicas, malestar social e inestabilidad política. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. Fritz era un firme partidario del nuevo régimen, al que veía como una fuerza radical que, si era influenciada por personas como él, tendría un resultado positivo. En febrero de 1934, Fritz fue ascendido a jefe del comando del ejército, en parte porque Hitler lo veía como un partidario de su régimen y, en parte, porque el ministro de defensa, Werner von Blomberg, valoraba a Fritz por su profesionalismo. Aunque Fritz era un firme partidario de Hitler, Hitler percibía la Sturmabteilung, la organización paramilitar nazi, también conocida como SA, que estaba bajo el control de Ernst Rehm como una amenaza para el ejército. Una vez que los nazis llegaron al poder, Rehm quería que las SA reemplazaran al ejército profesional como ejército popular. En consecuencia, en 1934, los líderes militares acordaron apoyar el socavamiento del poder de las SSA por parte de Hitler y la eliminación de gran parte de su liderazgo a cambio de una garantía de su estatus como única organización militar nacional. Por ello, el 30 de junio de 1934, cuando las SS asesinaron a Rehm y a muchos de los altos funcionarios de las SA, los militares no intervinieron. Los nazis también asesinaron a otros viejos enemigos con los que el régimen tenía cuentas pendientes, como el general Kurt von Schleicher, que había precedido a Hitler como canciller y había criticado su gabinete. En su discurso ante el Reichstag, el parlamento alemán, el 13 de julio justificando sus acciones, Hitler denunció a Schleicher por conspirar con Rehm para derrocar el gobierno y alegó que ambos eran traidores que trabajaban a sueldo de Francia. Esta purga se conoció como la noche de los cuchillos largos. A finales de 1934 o principios de 1935, Fritz y Blomberg presionaron con éxito a Hitler para que rehabilitara y limpiara el nombre del general Kurt von Schleicher, alegando que como oficiales no podían soportar los ataques de la prensa que lo retrataban como un traidor que trabajaba para el país galo. Fritz era un antisemita convencido y la misma condición de Adolf Hitler fue una de sus razones más importantes para apoyar al régimen nazi. A principios de 1934, cuando Blomberg ordenó que todos los soldados que pudieran ser considerados judíos fueran dados de baja deshonrosamente, Fritz no puso objeciones y cumplió la orden. En diciembre del mismo año, Fritz anunció que no hacía falta decir que un oficial debe buscar esposa solo dentro de los círculos arios y que cualquier oficial que se casara con una mujer judía sería dado de baja deshonrosamente de inmediato. En mayo de 1935, una importante reorganización de las fuerzas armadas dio como resultado que Fritz asumiera el nuevo título de comandante en jefe del ejército. En abril de 1936, cuando Blomberg fue ascendido a mariscal de campo, Fritz recibió el ascenso al rango vacante de coronel general de Blomberg. El 5 de noviembre de 1937, en la conferencia entre los máximos dirigentes militares y de política exterior del Reich, Hitler afirmó que había llegado el momento de la guerra, o más exactamente, de las guerras, ya que lo que Hitler imaginaba serían una serie de conflictos bélicos localizados en Europa central y oriental en el futuro cercano. Hitler argumentó que, debido a que las guerras eran necesarias no sólo para proporcionar a Alemania un Lebensraum, es decir, el espacio vital, sino también para ganar la carrera armamentística con Francia y el Reino Unido, era imperativo actuar antes de que las potencias occidentales desarrollaran una ventaja insuperable en la carrera armamentística. Fritz fue muy crítico con esa exigencia, pues sabía que el ejército no estaba preparado e incluso llegó a amenazar con dimitir de su mando. Fritz y varios otros oficiales militares aconsejaron a Hitler que esperara hasta que Alemania tuviera más tiempo para rearmarse. No tenían ninguna objeción moral a la estrategia de Hitler, con la que básicamente estaban de acuerdo. Sólo la cuestión del tiempo los dividió. Desde que tomaron el poder en Alemania, los nazis intentaron tomar el control del ejército, para lo que resultó muy útil la información de que el ministro de defensa, Werner von Blomberg, se había casado con una prostituta. En enero de 1938, von Blomberg se vio obligado a dimitir de su cargo después de que las revelaciones sobre el pasado de su esposa generaran dudas sobre su juicio y persona. Hermann Goering, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, no quería que Fritz se convirtiera en el sucesor de Blomberg y, por tanto, en su superior. A su vez, Heinrich Himmler, el líder de las SS, quería debilitar a la Wehrmacht, las fuerzas armadas alemanas y a sus generales, principalmente aristocráticos, para fortalecer a sus SS como competidores del ejército regular alemán. En 1936, Reinhard Heydrich, jefe de la oficina principal de seguridad del Reich, había preparado un expediente sobre Fritz que contenía acusaciones de homosexualidad y había pasado la información a Hitler. Hitler lo rechazó y ordenó a Heidrich que destruyera el expediente. Pero Heidrich no lo hizo. En 1938, Heidrich resucitó el antiguo expediente sobre Fritz. Con él, Himmler y Goering, inspirados por la dimisión de Blomberg, acusaron al soltero Fritz de participar en actividades homosexuales. Aunque éste nunca había sido un mujeriego y prefería concentrarse en su carrera militar, se vio obligado a dimitir el 4 de febrero de 1938. Sin embargo, tras la dimisión de Fritz, se supo que los cargos en su contra eran falsos. La Gestapo había sido engañada por una declaración del delincuente Otto Schmidt, que había confundido a Fritz con un capitán de caballería del mismo nombre. Los miembros del cuerpo de oficiales alemanes estaban consternados por el maltrato a Fritz, y en la siguiente reunión, Himmler, Goering e incluso Hitler se vieron presionados por ellos, ya que el caso en su contra se consideraba cuanto menos débil. Así, Schmidt retiró sus acusaciones contra Fritz, y aunque fue formalmente absuelto el 18 de marzo de 1938, el daño a su reputación ya estaba hecho. Aunque el ejército exigió que se le restituyera a su antiguo puesto de comandante en jefe, Fritz solo fue nombrado coronel honorario de un regimiento de artillería. Hitler aprovechó aún más la situación, reemplazando a varios generales y ministros con hombres todavía más leales a él, y tomó un control de facto más efectivo de la Wehrmacht, que de jure ya comandaba. Tras su absolución, Fritz intentó desafiar al líder de las SS, Himmler, a duelo. Fritz estableció un desafío formal, y según se informa, practicó sus habilidades con la pistola en su tiempo libre, del que disponía en abundancia como oficial sin mando. La carta fue dada al general Gerd von Rundstedt para que la entregara, pero Rundstedt, buscando salvar la desconfianza entre la Wehrmacht y las SS, finalmente convenció a Fritz de que abandonara la idea. A pesar de las acusaciones falsas, Fritz permaneció leal al régimen nazi y mantuvo su firme creencia de que Alemania se enfrentaba a una conspiración judía internacional que quería arruinar el Reich. En la noche del 9 de noviembre de 1938, las SA nazis, las SS, las juventudes hitlerianas y civiles alemanes destruyeron hogares, negocios, sinagogas, hospitales y escuelas judías en toda Alemania. Anexaron Austria y varias áreas de los sudetes en Checoslovaquia, que recientemente habían sido ocupadas por tropas alemanas. Este evento, que pasó a conocerse como el Pogromo de la Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos, marcó una transición a una era de destrucción en la que el genocidio se convertiría en el foco singular del antisemitismo nazi. Unos días después del Pogromo de la Kristallnacht, Fritz escribió una carta a un amigo en la que también decía lo siguiente. Por supuesto, la batalla contra los judíos internacionales ha comenzado de manera oficial y como consecuencia natural conducirá a la guerra con Inglaterra y los Estados Unidos, los bastiones políticos de los judíos. La Segunda Guerra Mundial comentó el 1 de septiembre de 1939 cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Fritz fue llamado de vuelta y decidió inspeccionar personalmente las líneas del frente como coronel en jefe del Duodécimo Regimiento de Artillería durante la invasión de Polonia, una actividad muy inusual para alguien de su rango. Werner von Fritz tenía 59 años cuando el 22 de septiembre de 1939, durante el asedio de fue alcanzado por una bala polaca que le desgarró una arteria de la pierna. Un minuto después del impacto perdió el conocimiento y murió. Fritz fue el segundo general alemán muerto en combate en la Segunda Guerra Mundial. El primero fue el comandante de las SS, Wilhelm Fritz von Rettig. Cuatro días después, Fritz recibió un funeral de estado en Berlín. Sin embargo, aunque tanto Hitler como Himmler estaban en la capital ese día, ninguno de los dos se presentó a la ceremonia para presentar sus respetos. No se derramaron lágrimas por Werner von Fritz. Fritz recibió un juicio de julio que mi viola tenía una alturaバイ siempre en todo el estado en Valterías, que en la cruz se sentía a la actividad sobre los